Música ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana hoy en Televisión Martí, soy José Luis Ramos. Señoras y señores, continúan los ataques a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Hoy vamos a hablar precisamente de Nicaragua. La emblemática emisora Radio Darío en León fue sacada en las últimas horas del aire por la Policía Nacional, prácticamente desmantelada. También Radio Mi Voz y el canal 100 de noticias bajo el asedio de la dictadura de Daniel Ortega. Y hoy están de invitado acá el propietario precisamente de Radio Darío, el señor Aníbal Toruño y el analista político Sergio Boffelli. Bienvenidos. Muy buenas tardes, José Luis. Sergio, un placer poder compartir el set contigo. Sí, momentos difíciles, momentos difíciles para Radio Darío, pero momentos difíciles para todo lo que es medios de comunicación independientes. Vamos primero con lo que le sucedió a la emisora Radio Darío. ¿Qué pasó en las últimas horas? Cuéntenos. Bueno, un operativo el día lunes, jefiado por el comisionado Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León, un operativo que tenía acordonada toda la manzana, no era ni siquiera al frente de la radio. Dieron órdenes que todos los vecinos estuvieran en sus casas y básicamente estuvieron asediadas a la radio por tres horas aproximadamente. Finalmente entraron, se tomaron la radio. Cuatro muchachos fueron esposados, periodistas, y fueron montados en los vehículos mientras duraba el asedio y la toma de la radio. Ya venía sucediendo porque en el mes de abril, si mal no recuerdo, fue también incendiada la emisora. Fue incendiada el 20 de abril, pero 15 días atrás, dos de los colaboradores de la radio junto con la unidad móvil fueron detenidos, igual retenidos por 10, 12 horas, y el acoso verbal, psicológico, es impactante definitivamente. Es un asedio permanente y lo vuelven a hacer el día lunes con una fuerza desmedida en donde finalmente entran y se toman la radio. Ustedes pudieron identificar, conocen a esta persona, al tal Fidel, ¿no? Pero el resto que le acompañaba, ¿quiénes son estas personas? ¿De quién hablamos? Estábamos hablando de la Policía Nacional, de gente de la seguridad, de la inteligencia, antimotines, especialistas en digitales que estaban ahí, impextores que pudieron entrar porque requisaron todos los teléfonos de todos los colaboradores y periodistas que estaban en ese momento y comenzaron a revisar llamadas, mensajes, y andaban buscando específicamente números de teléfonos, números de personas interesados que tuvieran los aparatos de los colaboradores. Y estuvieron registrándolos, igual requisaron laptops de Radio Darío y amenazó Fidel Domínguez personalmente a todos los colaboradores que yo era un terrorista, que era un golpista, que había hecho mucho daño al comandante Ortega y que trabajar para mí era un delito y que por lo tanto los que, que era la última oportunidad que tenían y que el día siguiente deberían de no estar en la radio y que sus familias, ellos mismos, estaban en peligro de ser encarcelados, de no hacerlo. Ahora, me llama la atención por qué se interesan, por ejemplo, en una computadora, en los teléfonos, ¿qué buscaban? Sí, porque ellos revisan comunicaciones, llamadas y mensajes. Hay objetivos que ellos buscan. Por ejemplo, por decirte dos, tres personas que de alguna manera están asociados a movimientos, objetivos políticos, personas o periodistas que de alguna manera estén interesados en saber la conversación, porque desde luego están imaginando en su mente distorsionada complots en contra del gobierno. No existe ningún complot. Existe una decisión de periodistas, de medios de comunicación independientes, de Radio Darío, de seguir trabajando y luchando por la libertad de expresión. Sergio, ejemplifica el caso, por ejemplo, de Radio Darío, la situación de prensa que está viviendo en Nicaragua. ¿Se puede comparar cuando la época del sandinismo? Es el mismo Ortega de los años 80, que algunos creyeron que había cambiado, a pesar que muchos dijimos, y me incluyo, a partir de antes de 2006 y después de 2006, que Ortega no había cambiado, se había puesto un traje que le quedaba muy apretado y que en cualquier momento se le iban a romper las costuras e iba a volver Ortega. Ortega es el rey del caos, es su origen y destino, es el ambiente donde él se siente cómodo. Él genera caos para administrarlo después. Es un hombre que a los 18 años empezó a militar en el Frente Sandinista y participó en cualquier tipo de operativos, asaltos de bancos, este tipo de cosas. Ese es Daniel Ortega, ¿verdad? Libertad de expresión, qué terror que le tienen a la libertad de expresión. Para mí es el signo inequívoco de la debilidad de estos regímenes. Daniel Ortega controla 25 canales de televisión en Nicaragua. 25 canales. 25 canales de televisión en Nicaragua, ya sean nacionales o locales, radios también nacionales y locales, y le tiene pavor. Radio Darío, por ejemplo. Y a la prensa escrita. A la prensa. La prensa escrita. A la prensa, a Confidencial, al Canal 12, pavor. Porque le desmenuzan sus mentiras sin estar inventando nada. No hay necesidad de inventar nada. Además no se debería inventar nada, simplemente son los hechos. Y se desmorona toda su narrativa y le tienen terror a eso. No hay, para mí, estos asedios a la libertad de expresión, que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hace poco acaba de contabilizar. Y denunciarlos. 497 atropellos a la libertad de expresión en Nicaragua. Persecución de periodistas, secuestro de periodistas, destrucción de su equipo, verdad, cámaras, fotográficas de televisión, grabadoras, amenazas a sus familiares, acoso en sus viviendas, etcétera. 497. No es más que un signo de debilidad inminente. Lo mismo ocurre en Cuba, lo mismo ocurre en Venezuela, en Corea del Norte. Le tienen pavor a que la gente conozca los hechos porque son débiles. Porque son débiles. Y te digo, también me parece a mí un irrespeto total a los ciudadanos. El impedirle expresar su opinión y el impedirle ser informado con los medios de su preferencia. Es un irrespeto a la ciudadanía. Claro, porque usted elige por dónde se va a informar. Claro, y yo pienso y veo un Daniel Ortega desbordado. Con una fuerza desmedida contra medios de comunicación independientes, que son los menos en Nicaragua. Contra 100% noticias, el director, su personal, periodistas en asedio permanente. Acusaciones de homicidio en una conspiración oscura para poder llevar a Miguel Mora a la cárcel. Es decir, y ves que el aparato represivo, policía, sistema judicial, está encima y está conspirando junto con el régimen de Daniel Ortega para poder atacar a medios de comunicación independientes, que son los menos. Tienen una fobia extraordinaria a que una palabra, un medio de comunicación, una radio, una televisión y un periódico siga generando los contenidos de lo que está pasando en Nicaragua. Miguel Mora es el director de 100% noticias. Una televisora también que estaba bajo el asedio de Daniel Ortega desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, fue retenido por días. Su esposa fue manoseada. Y me parece a mí que ahora resulta que le aparecen dos acusaciones de dos extraños acusándolos de homicidio y de afectaciones al Estado y destrucción, etcétera, etcétera. Y lo único que quieren es precisamente eliminar a 100% noticias a su director, como igual que quieren eliminar a Radio Darío, igual no quieren a la prensa, igual no quieren a Confidencial, a Corporación, a Canal 12, al doctor Danilo Lacayo, igual es afectado. Sergio, sacaron la señal satelital de 100% noticias del aire, ¿no? Por orden de Daniel Ortega. Sí. En el caso específico de 100% noticias y Miguel Mora, Ortega tiene un interés especial, me parece a mí. ¿Por qué? Porque Miguel Mora ha sido sandinista. Ha dicho en su programa de televisión hace año y medio, por ejemplo, más o menos, yo lo vi, yo lo escuché, decir que él era amigo personal de Daniel Ortega. Él es sandinista. Pero a raíz de los disturbios que empezaron en abril, que ellos empezaron a darle cobertura a estos hechos y las turbas de Ortega le destruyeron sus equipos, etcétera, etcétera, hubo un cambio radical en Miguel. Ahora Miguel dice que se arrepiente de haber pensado, pues, que Ortega podía ser un personaje que podía estar traiendo a Nicaragua algo bueno. Entonces, esto en la mentalidad de estos señores como Ortega, esto significa alta traición. Acordémonos que el Frente Sandinista en su historia no tolera la traición. Hubo asesinatos, así de sencillos, secuestros y asesinatos de personas que ellos decían que estaban infiltrados, que eran traidores, que cuando ha caído las tendencias, ¿verdad?, que eran tres tendencias distintas y se mandaron a matar unos a otros, ¿verdad? Que al final, pues, fue Fidel Castro el que lo juntó en La Habana e hizo posible que se unieran las tres tendencias. Pero hay toda una tradición en este sentido, en no tolerar la disidencia, que la consideran traición. Mucho menos el periodismo. Mucho menos el periodismo, un medio de comunicación importante como 100% de noticias. Yo conozco a Miguel, a mí me alegra mucho que Miguel haya visto esta cara de Ortega, que quizás no vio antes porque es un hombre joven, etcétera. Que era el mismo Ortega. Que era el mismo Ortega. En los años 80, Nicaragua vivió lo que hoy se está viviendo, ¿no? Y la censura brutal a los medios de comunicación, pero brutal, ¿verdad? Es decir, no salía nada si no lo autorizaba el Ministerio del Interior. En los periódicos no salía nada publicado. Y las turbas asedeando en las calles y todo aquello, ¿verdad? No estamos viendo nada nuevo. Algunos creyeron que Ortega había cambiado con este modelo que instauró del corporativismo en alianza con la empresa privada y otros sectores. Pero hemos visto, pues, de qué material está hecho. Algunos, pues, prefirieron pensar lo contrario. Hoy, ¿verdad? Se están dando la cabeza contra la pared. Entonces, fíjate cómo es el asunto que los exaliados de Ortega, tanto empresa privada y algunos grupos políticos, hoy son la contraparte de Ortega en este conflicto. Que por mucho tiempo también los respaldaron. Por supuesto. Y esa es una de las contradicciones y una de las molestias de mucha gente en Nicaragua. Este, porque yo te digo, cómo no, si fueron socios de Ortega, si fueron aliados de Ortega, si fueron parte del régimen de Ortega en los ochentas y después de los noventas, ¿verdad? Cómo no saber lo que era Ortega. Cómo no saber la forma en que iba a reaccionar Ortega a este asunto, ¿verdad? Hoy nos acompañan, porque sí es cierto, nos acompañan casi 600 muertos. Aquí hay madres, padres, hermanos, esposas, esposos, hijos, que han perdido a sus seres queridos. Esta es una cosa que en Nicaragua esta sangre, esta sangre clama justicia. Les propongo, perdóname, Aníbal, tanto a Sergio como a usted, Aníbal, y a los televidentes. Tenemos acá las declaraciones de la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua que se pronuncian precisamente desde Managua en relación a lo que estamos hoy analizando acá en el programa. Adelante. Estos hechos, por supuesto, que se circuncriben a la gran cantidad de amenazas, de asedios, de ataques a los periodistas, a los medios de comunicación. Se circuncribe al ataque a 100% de noticias que también repudiamos y nos solidarizamos con Miguel Mora, con Lucía Pineda, que es la jefa de prensa, y con el resto de colegas periodistas que están trabajando y tratando de dar, como decimos en periodismo, la batalla por la libertad de expresión y por la libertad de prensa. Como organización, periodistas y comunicadores independientes y como APN queremos rechazar, repudiar, condenar estos actos que están básicamente dentro de la campaña agresiva de parte del gobierno de Nicaragua para intimidar, para callar a los medios de comunicación, para intimidar al resto de periodistas también y que dejemos de hacer nuestra labor, pero como ya hemos dicho cada uno de nosotros en nuestros medios, cada uno en las organizaciones en las que estamos, que al final ese tipo de amenazas son de balde, son en vano porque los periodistas, pues en realidad, en principio, porque este es nuestro trabajo y segundo, porque tenemos la decisión de seguir por la libertad de Nicaragua y por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Precisamente, yo creo, es oportuno, ¿no?, escuchar y ver respaldos solidarios como estos que llegan desde Managua. Quería preguntarles a ustedes, el periodista nicaragüense Carlos Pastora, que desde el 22 de agosto estaba bajo la protección de la Embajada de Honduras en Managua por temor a ser asesinado tras ordenar coberturas a la crisis sociopolítica que está viviendo Nicaragua, ha dejado la alegación diplomática, ha viajado a Estados Unidos. Ejemplifica esto, ¿no?, la persecución que hay contra los periodistas, Aníbal. Sí, bueno, y proviniendo, Carlos, del Canal 10, que es de Ángel González y que de alguna manera había... ¿Quién es Ángel González? Ángel González es el empresario más grande de televisión en Latinoamérica. Tiene un monopolio muy grande e importante. ¿Mexicano, no? Sí, mexicano, pero tiene televisoras en toda Latinoamérica y en toda Centroamérica tiene las televisoras y el Canal 10 es uno de ellos, pero me parece que también lo desconoce y básicamente señala a Carlos Pastora, lo quiere encarcelar, le quieren hacer una trama ahí de temas de lavado de dinero, etcétera, etcétera, generó un comunicado de la UAF y es precisamente que Daniel Ortega no quiere dar ningún espacio. Y Madrigal, que es el director de noticias en temas de TV, de la televisión, Canal 10, ha dicho que él va a seguir informando a la población de lo que está sucediendo de manera objetiva. Regresando al caso de Miguel Mora, le suspenden la frecuencia Canal 15, que es de la señal abierta. Y el tema con lo digital, para explicarlo, es que en Nicaragua, Managua y las ciudades principales tienen cable duro, el físico, de los perímetros hacia afuera, lo que existe son las antenitas digitales por donde llega la señal, que es lo que quieren evitar, es el mayor alcance y cobertura de 100% de noticias a las áreas semirurales y rurales y del norte. Muy importante porque le quitan un pedazo de audiencia y porque es una manera de censurar. Él sigue censurando medios de comunicación. Sergio mencionaba la situación económica que está atravesando Nicaragua. Sin duda hay un impacto económico. ¿Cómo termina esto? Porque ya venía, no de ahora, sino la situación económica, pues agravándose en el país. Sí, y todas las proyecciones que continuará agravándose, ¿no? El famoso y cacareado crecimiento económico ofrecido por Ortega de 4 y algo por ciento, que era básicamente lo mismo que se tuvo con Bolaños, por ejemplo, en términos comparativos. Y pues la proyección es que para, bueno, estamos ya cerca de fin de año, estamos hablando como del 1 por ciento y pasando para enero estamos hablando menos, será menos, menos, ¿verdad? Esto, no habrá crecimiento, sino que habrá decrecimiento. Se han perdido alrededor de 400 mil empleos. Hay 400 mil personas que tienen familia que no tienen ingreso, ¿verdad? Esto es dramático. El turismo ha caído, las exportaciones han caído, ¿verdad? Es terrible, es terrible. Los análisis económicos sobre este asunto sobran, ¿verdad? La crisis que se viene, que se avecina. Pendiente la ratificación del Congreso, de la Cámara, porque el Senado la aprobó, la NICA Act, ¿verdad? Que se dice que antes de fin de año va a ser aprobada y probablemente firmada por el presidente Donald Trump, ¿verdad? También va a golpear la economía nicaragüense de manera muy seria. Aníbal. Ha retrocedido, básicamente, ahorita a Nicaragua, 30 años atrás. Perdimos lo que habíamos avanzado y la economía, según Funides, menos cuatro, menos cinco el próximo año. Es decir, se han perdido más de 400 mil empleos, se han ido más de mil y pico de millones de dólares fuera de Nicaragua. Ya hay restricciones simuladas alrededor de la relación de cambios de dólares de la banca privada y definitivamente la actividad comercial es un desplome. Yo no veo a Nicaragua iniciando o arrancando una economía a partir de enero. Creo que va a ser probablemente una de las peores años en los últimos 28. De hecho, Ortega sobrevive, la administración de Ortega, porque toma el dinero de las reservas nacionales, de las reservas internacionales de Nicaragua, del Banco Central. Eso es lo que lo está oxigenando, porque no está percibiendo dinero, mía, impuestos, etc. ¿Logra Daniel Ortega controlar las protestas, al menos como la veíamos? Es que controlarlas a través de una fuerza militar, porque él está en guerra. Yo diría no es controlarlo. El espacio y la fisura en algún momento tendrá que darse y estoy seguro que igual como una olla de presión, miles de nicaragüenses irán a protestar en su momento a las calles. Hace poco leía yo en los medios de prensa escrito en Nicaragua y me llamaba la atención que a estudiantes y campesinos los están juzgando, primero a puerta cerrada, por terrorismo y otros delitos. Son juicios sin garantías. Son personas que están enviando a prisión con 15, 20 años de... No se observa el debido proceso. Hay más de 500 presos políticos. Más de 500 presos políticos. Sí, están enfrentando todo este tipo de juicio absurdo, inventado. Muchos de ellos, perdóname, son jóvenes. Son jóvenes, por supuesto. El mero hecho de haber participado en una protesta pacífica, que lo hayan identificado, los han secuestrado, los han interrogado, los han torturado y los han pasado a los tribunales para recibirse más antes condenas, donde no te permiten la vista pública, por ejemplo, donde no les dejan tener acceso a sus abogados, etcétera, 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 y les imponen unas condenas absurdas, ¿verdad? Hay algunos con más de 100 años, pues. Claro, la Constitución establece que ninguna condena puede ser más de 30 años, ¿verdad? Eso después lo acomodan ellos a sus conveniencias. Pero es la forma de reprimir, ¿no? Lo mismo las decenas de miles de nicaragüenses que están en el exilio. Los líderes de los jóvenes nicaragüenses están en el exilio hace rato, ¿verdad? Y Ortega se ha impuesto, porque en mi opinión, se ha impuesto por el terror. Caragua vive en un estado de sitio. Sin duda. La gente en la tarde, 6 de la tarde, todo el mundo está en su casa. Está en su casa. Y la gente transita con miedo, porque usted puede detener un policía sin ningún motivo y te pide tu celular y revisan tu celular, ¿verdad? Y lo que ellos interpreten, pues, que es contrario al gobierno y te quitan tu celular y se llevan tu vehículo y te llevan detenido, secuestrado. Nadie sabe nada. A los 15 días apareces en el chipote, que es la cárcel emblemática de tortura, ¿verdad? Y se inicia una odisea espectacular. Porque sin orden de queda, el nicaragüense opta por a las 6, 7 de la noche estar ya en su casa. Antes que oscurezca. Antes que oscurezca. Teme por su vida. Esa es la realidad. ¿Qué hacía usted en Radio Darío que le molestó tanto a Ortega? Parece que le ha molestado desde que ellos tomaron el poder, la época oscura del Frente Sandinista, pasando inclusive cuando estaban gobernando desde abajo. Dos de las destrucciones de la radio corresponden a las turbas divinas de la revolución mientras querían boicotear el gobierno de Doña Violeta. Y seguimos en esa lucha. Creo que es el emblema, creo que es la decisión y creo que la cobertura, lo que significa la audiencia y lo que significa Radio Darío para la población en general es básicamente que nosotros hablamos de libertad y hemos querido construir una nación con derecho. Y él ha roto todos los procesos constitucionales, lo rompe una vez más cuando llegan, invaden y se toman la radio, cuando no hay una orden de cateo, cuando no existe una orden de Telcor para modificar, interrumpir o cancelar la transmisión de Radio Darío. Un policía, un jefe de policía que llega, amenaza, se toma las instalaciones de la radio, apaga la emisora y rompe con todos los procesos constitucionales conocidos en Nicaragua. Ejemplifica la desesperación que tiene Daniel Ortega, la acusación que hace ahora hacia su hermano, calificándolo de ser un peón de la oligarquía y el imperialismo. Estamos hablando del general del ejército que era, ¿no?, Humberto Ortega. Sí, bueno, porque se dice que está involucrado en ciertas negociaciones para una salida de aterrizaje suave de los Ortega Murillo y que quede en sustitución de Ortega Murillo el general Omar Hadsleven. Pero hasta ahora no se ha confirmado que Humberto Ortega... No, no se ha confirmado, pero es un asunto que se rumora mucho en Nicaragua y él, con la crítica de su hermano, le da cierto grado de credibilidad a esto. Están distanciados ellos, ¿no? Puede ser cierto o puede no ser cierto. Están distanciados ellos. Es que aparentemente, José Luis, y ese es mi punto, acordémonos quién fue Humberto Ortega durante los años 80, por favor, ¿verdad? Que Chiquita tuvieran que comparecer ante tribunales de justicia por clímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Ahí estaría el general Humberto Ortega en primera fila, ¿no? Y posterior, y asuntos de fondo, ¿verdad? De dónde obtuvo el dinero del que ahora goza, que es una persona, un empresario exitoso en Nicaragua y en otras partes. A veces, esto de la quinta columna, que la vez pasada lo comentábamos un poco, ¿verdad? Es peligroso, ¿no? Porque si cayera de mal manera Daniel Ortega, ¿quién seguiría después? Yo creo que las miradas apuntarían también a su hermano Humberto Ortega, que la verdad que hay mucha gente que está muy incómoda con su actuar. ¿Pero no hay líderes dentro de la sociedad civil? Desde los años 80, y esta es una manera como podría ser una manera de él aparecer ahora como el componedor, ¿verdad? Pero no hay otra persona que no sea Humberto Ortega, no hay otra persona que no sea él dentro de él. Es que muchos, cuando se habla de sociedad civil en Nicaragua hay que tener cuidado, porque habría que ver quiénes son, cómo se originaron, dónde han estado, porque muchas organizaciones de sociedad civil, y es la realidad, ¿no? Fueron creadas por el mismo sandinismo, después se distanciaron del Frente Sandinista, ¿verdad? Ahora pues tienen una mayor colaboración con otros movimientos políticos, y al final me parece a mí que muchos de ellos son extensión de estos otros intereses políticos, ¿verdad? Entonces, lo cual no quiere decir que todo, ¿verdad? Tiene que haber otro tipo de gente. Pero sí creo que hay académicos muy respetables, por ejemplo, creo que hay empresarios sanos, correctos, honestos, ¿verdad? Que en mi opinión, pues, y en mi gusto serían los llamados a... Les dejo los últimos segundos del programa para que usted, pues, nos diga realmente hacia dónde va Radio Darío próximamente, que estás fuera del aire, pero usted va a insistir en la libertad de expresión, de pensamiento, en que su emisora siga llevando la verdad al pueblo de Nicaragua. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo lo que por 69 años, desde que inició la radio mi papá, hemos construido y hemos hecho, Radio Darío en este momento ya está al aire, estamos trabajando para ajustar y reconstruir y regresar a nuestra programación regular, pero vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Aníbal, muchísimas gracias, Sergio, gracias. Gracias a ti, José Luis. Yo regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces. Gracias. 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 ¡Gracias!